Descendientes de italianos que residen en Corrientes festejaron fechas muy especiales, ya le mostramos. La Asociación Familia Piamontesa de Corrientes, fundada en el mes de agosto del año 2013, celebró con varios homenajes las fechas del 2 de junio, Día de la República de Italia, y el 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano. Hubo actos y homenajes en ambas jornadas, a la que se sumó una reunión cultural llevada a cabo en la sede de la Sociedad Italiana de Corrientes, cuyas imágenes estamos compartiendo. Mediante ley nacional 24.561, se estableció el día 3 de junio, fecha del natalicio de Manuel Belgrano, como Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al gran prócer nacional de origen italiano, ya que su padre, don Doménico Belgrano, había nacido en Oneglia, Génova. A partir de la sanción de la Constitución de 1853, el pueblo italiano sintió que las puertas de este país estaban abiertas de par en par a sus sueños y aspiraciones. Prepararon sus valijas y con el alma aventurera y sin miedo a lo desconocido, como la mayoría de los pueblos latinos, ganó espacio a la mar y se convirtió en una de las comunidades más numerosas de inmigrantes de nuestro país. Así arribaron a estas tierras comerciantes, industriales, técnicos, operarios y hasta algunos artistas, pero la mayoría de los recién llegados fueron agricultores que trajeron la cultura del duro trabajo del campo. Nuestro homenaje a los millones de italianos que durante dos siglos dejaron su patria natal para venir a estas tierras a forjarse un futuro, formaron sus familias y contribuyeron al crecimiento de Argentina. Agradecemos al señor Edgardo Gagliardone por la invitación. ¡Gracias!